Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Señores, con la información agradezco a Sofía Margarita que nos acompañe aquí esta tarde, como a partir de hoy, todos los viernes, lo hará para hablar de distintos temas de coyuntura, algunos muy chilangos, algunos no tantos, porque le digo a Sofía Margarita que de repente no hay que ser tan chilangocentrista. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Festejando Viernes Chilango contigo, pero muy abierta la extensión de este país, norte-sur, este-oeste. Oye, pues tan abierta que habríamos de hablar sobre la María Rosa y el partido político que quiere formar, pero no solo sobre ellos, sino sobre cómo formar un partido político. Es algo que usted que nos escucha se ha preguntado. ¿Encuentra en los partidos políticos, en las organizaciones políticas actuales, una opción donde a usted le gustaría militar o una opción por la cual le gustaría votar? ¿Es de los que no? Pues hay que formar un partido político, dicen por ahí. No está tan sencillo, ¿no, Sofía Margarita? Primero, truchas. Si alguien se le está pensando, tiene como seis meses por organizarse, porque en enero del año que viene, según lo que dice la ley de partidos políticos, cualquier organización de personas de la sociedad en este país, mientras no sean asociaciones gremiales, si usted tiene un sindicato, no jala. No. Pero si usted tiene un grupo de vecinos organizados de la colonia fulana de tal y considera que quiere hacer un partido político, ojo, ya sea a nivel local o nacional, porque lo puedes hacer en los dos tonos, pues en enero del año que viene es cuando tendrá que darle aviso al INE de que quiere participar. Ahora, tanto esta, quien sea, cualquier organización del chat de vecinos de WhatsApp, como la Marea Rosa, van a tener que pasar. Y son más o menos lo mismo, ¿no? Perdón. El de las tías, es el de nuestras tías, ya quedamos. No, fíjate que mis tías sí son como muy de derecha, pero no tanto. Híjole, yo sí tengo varias, que fíjate que sí, sí caen de ese lado. Sí, las conozco. Sé quiénes son. Pero bueno, mis tías, tus tías y las tías de quien sea, que se quisieran organizar para hacer un partido político, tienen en enero que darle aviso al INE y tienen que cumplir con aboler requisitos. El más complicado es que necesitas cumplir con el 0.26% del padrón registrado en esta elección. Por eso le das aviso en enero, ¿no? Ya cerró la elección presidencial 2024. El INE dice, nuestro padrón electoral de este año, que fue más o menos de 98 millones de mexicanos, fue lo que se registró. Ahora usted junte firmas que equivalgan al 0.26% de ese padrón electoral. ¿Qué viene siendo más o menos cuántas firmas? Más o menos van a ser para el año que viene como 350 mil, por ahí. Hacen un cálculo, en realidad deberían ser 2 millones y cacho, pero le van cortando y le van tajando y lo hacen un poco más accesible. En el 20, en el 2018, que fue cuando regresaron muchos partidos fuerza por México, el de redes sociales progresistas, ¿te acuerdas? Dios, qué nombre, güey. Sí, a mí me sonaba como que yo creí que era una nueva red social que le iba a hacer competencia a Twitter o algo así. ¿Te acuerdas que de Twitter sacaron una al contrario, una como trompista? Sí, yo juré que era una red social en donde no podías, por ejemplo, subir la canción de La Ingrata, de Café Tacuba, porque como eran redes sociales progresistas, iban a ser como medio progres, ¿no? Al contrario, más bien ahí estaría muy prohibida, muy prohibida La Ingrata. Se llamaría La Ingrate. Sí, así. Bueno, pero a ver, entonces, más o menos esa cantidad de firmas se requiere. Ajá, y tienes que hacer, sí, tienes que hacer, a ver, varias cosas, dependiendo. Vamos a hablar de un partido a nivel nacional, que es lo que quiere hacer seguramente la María Rosa, ¿no? Tienes que hacer una serie de asambleas. Esas asambleas tienen que pasar en de menos 20 estados o 200 distritos electorales federales, que eso es como se eligen a los diputados federales para quienes no saben cómo funciona eso. El país está dividido, ¿no? En 300 distritos que son los diputados... Y circunscripciones. Justo, de mayoría relativa. Entonces, tú tienes que hacer asambleas, ya sea en 200 distritos o en 20 estados. Si decides que es más fácil hacer 20 estados, cada asamblea tiene que tener un mínimo presencial de 3.000 personas. Pero si prefieres hacer en 200 distritos, cada asamblea tiene un mínimo presencial de 300 personas. Entonces, dependiendo de cuántos amigos tengas en tu Facebook, pues más o menos puedes ir decidiendo para dónde te quieres. Oye, no te vayas a enojar, pero puedes ir a las universidades, ¿no? Como es un candidato de Movimiento Ciudadano. Pues oye, podríamos hacer... Tener un partido político universitario, claro. Y este súper sale de volada, ¿eh? ¿Cómo le pondrías la marea qué? Híjole. La marea universitaria. No, hombre. ¿Por qué? Bueno. ¿Por qué, Juan? Oye, pero a ver, entonces ahí está. Se requieren este número de personas de manera presencial en estas asambleas. Y también puedes registrar firmas y afiliados por app, ¿no? Sí, pero ya es que luego como que hacen trampas. Y luego como que le quieren dar vueltas. A Margarita Zavala le pasó lo que además... Había ahí algo con un lector de tarjetas de crédito que cobraba en el clip, ¿te acuerdas? Que como que estaba medio chueco. ¿Sí te acuerdas? ¿A ti también te jalaron tu tarjeta? No, 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 no. Todo bien. Pero a ver, hablando de Margarita Zavala, un dato importante. Porque el que diga, listo, ya la hice, ¿no? Ajá. A ver, el INE también te pide que a partir de que, aunque no estés registrado todavía y te la peles en el camino, lo siento a nuestros queridos radioescuchas, pero es que sí pasa cuando sucede. Que no funcionen tus intenciones, así es que, disculpen. Pero en el camino, aunque no llegues, el INE te pide que a partir del momento en el que tú das aviso y dices que quieres formar un partido político, en los primeros 10 días del mes le tienes que decir cuánto ingreso estás gastando, o sea, cuánto vas a, digamos, qué vas a gastar en tu búsqueda de ese partido político y de dónde viene. Que acuérdate que esa fue la razón por la cual a la Margarita le tumbaron México Libre en el 2020, creo que fue, ¿no? Sí, porque ahí estaban las aportaciones, pero a ver que tú vas a ver de dónde venían, porque que no le preguntaran a los ciudadanos que donaron con su tarjeta. Entonces, a ver, no está tan complicado, creo. Oye, pero ¿no necesitaría antes de todo esto tener proyecto? Pues bueno, se supone que tienes que tener documentos básicos, Juan, pero es que esos documentos básicos, yo ya no sé quién tienen proyecto, o sea. Las bases fundacionales, ¿por qué quieren ser un partido político? Es correcto. ¿A qué responden? ¿Cuál es la intención? ¿El poder por el poder? ¿O buscan ser una oposición que se construya a través de un contrapeso al gobierno, que lo vigile, pero que también aporte, que discuta? Eso tendría que estar ante las firmas, ¿no? Ahora, pero ojo, todo se vale, ¿eh? O sea, tú puedes agarrar y decir, yo quiero ser un partido político porque no tengo idea. Los jóvenes no tienen representación en real, y entonces, o sea, vaya, esos documentos básicos no hay lineamientos tampoco que digan que solamente si tienes X intenciones puedes o no hacer un partido político. Ok. En eso, pues sí tenemos que respetar que el ejercicio democrático puede permitir cualquier tipo de redes sociales progresistas y aledaños, ¿no? Ahorita estaba viendo y me parece bien interesante, ¿cuántos partidos crees que han perdido el registro en la historia del país? ¿Cuántos? Tú traes el dato seguramente. Yo me acuerdo ahorita del PRD, así rápidamente. Es que justamente por ver al PRD... Pero realmente lo perdió el PSUM porque tenía el registro del PSUM. Bueno, o sea, 51 partidos en lo que va de la historia del país, locales y nacionales, han perdido el registro. Y no tardan otros en perderlo, ¿eh? Más adelante, usted que nos está escuchando, vamos a hablar con personas de la CTM que ya buscan desligarse el PRI, están muy en desacuerdo de la asamblea que van a celebrar el próximo viernes en donde intentarán aprobar que la dirigencia pues pueda ahí perpetuarse por al menos tres periodos más consecutivos, lo que implica 12 años. Le digo que ni Luis Estrada en alguna de sus películas como la ley de Herodes hubiese atrevido a tanto. Sofía Margarita, nos escuchamos la próxima semana. Y vayan pensando cómo le vamos a poner a nuestro partido político. Ok, ya el otro día preguntamos cómo le van a poner a los de la María Rosa y creo que ganó él el partido Rosa Celeste, porque es rosa y azul. Nos das una pausa y volvemos. No se vaya.